La asociación ambiental de actores acompañar a nuestros compañeros trabajadores del Bauer porque es una causa justa, porque tuvieron la valentía y como le decía antes a una periodista la valentía del huentino de unirse que es lo más difícil para poder realizar entre las personas que unirse frente a un objetivo común y por supuesto, estamos apoyándolos y creyendo en su causa justa y siempre que nos necesiten de alguna manera necesiten de nuestra participación, acabamos de estar. Decime que no me sirve luchar